Tengo 23 años Tengo 23 años No, de verdad tengo 23 años Le muestro mi DNI si quieres A ella le ponen un cuarto de vacuna creo, ¿no? Un cuarto de vacuna Va una dosis, recién, una dosis Un cuarto de vacuna le han puesto a cada vez Una dosis, muchacho Dos vacunas, no Este, ¿qué es acá? Hace rato, pues, chiquito Gracias, chau ¿Cuál es tu nombre, hijita? María, María ¿Ya, de dónde eres tú? Yo soy de Jesús María Ya, tú dices que... Sí, 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 de Jesús María Creo que eres imitadora, ¿no? Sí ¿A quién imitas? A ver Hoy he venido a imitar a mi cantante favorita Se llama Amy Gutiérrez ¡Hijita! Oye, escúchame Pero a mí, mi mamá Mi mamá Y también, aparte... A tú, en de tus polos Sí, sí, sí Aparte de que mi mamá me ha escuchado Cuando yo le vendo ropita a mis caseritas Les canto un poquito y me dicen que me parezco a Amy Gutiérrez Sí, sí La gente, la gente cuando quiere que le hagas una rebaja en la venta Te dice que igualito, pues No, es que yo de verdad he venido porque quiero ser famosa, señor Quiero... Sí, hijita, mira, ve Yo puedo, yo puedo Para llegar a ser famosa Te falta, hijita, pero... ¿Sí o no? Y encima eres atrevida Porque querer ser o imitar a Amy Gutiérrez Pues es imposible Para llegar a ese nivel de voz Pero, pero, pero ¿Puede escucharme, por favor? Es que no quiero perder el tiempo, hijita, la verdad Estoy muy bien sincera Ya, Triwalipo, oye, tú No, no quiero perder el tiempo, pues, hijito Por favor, tío Tío, por favor 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 Una oportunidad ¿Le escuchamos? Sí Tío, hasta el coro nomás Si no pasa nada ¿Tú ya le escuchaste? Sí ¿Qué tal? Paga la cuota, ¿no? Sí, sí va, sí va Ah, ya Ya, ya, ya A ver, pues, ya A ver Vamos a escuchar a la supuesta imitadora de Amy Gutiérrez A ver Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Llegando el deseo de que fuera mío Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te conté nada Bienvenida pues Amy Muy bien, encantadísima de estar aquí regresando este 2022 con fuerza ¿Qué nos trae pues para 2022? Mira, este 2022 me voy a mi primera gira a Europa en Zulia Voy a estar en Milán, en Roma, en Hamburgo Voy a estar en un montón de ciudades que ya se van a enterar en mis redes sociales Feliz me voy con toda mi maleta llena de sueños Con la camiseta peruana como se debe Y este estreno que acaban de escuchar hace un ratito Es mi nueva canción que se llama Tú Que es una balada hermosa que la compuso Ana Karina Copelo Junto con un productor increíble Francisco Morias En todas las plataformas los temas de Amy Gutiérrez En todo para que lo escuchen y lo disfruten Muchas gracias a la gran Amy Gutiérrez Gracias, chiquita, gracias Eso Gracias, chiquita, gracias Gracias, chiquita, gracias Gracias, chiquita, gracias